¡Adiós, salita! ¡Adiós, feliz! ¡Vivir, vivir, na, 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 na! ¡Voy a partir! ¡Voy a aguantar! ¡Vivir, vivir, na, 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 na! ¡Se llega la lluvia! ¡A ver, se llega la lluvia! ¡Va la luz y a la serida! ¡Oye, la música de Charlie, favorita! ¡Oye, aplauso para los mucregueros! ¡Oh, qué lindo! ¡Viva, Venezuela! ¡Viva, Venezuela! ...que brasa, China que no sellas grandes, ¡Viva, Venezuela!